Estados Unidos saca a Colombia del selecto grupo de naciones que reciben fondos especiales. Esto fue lo que le quitaron al país. La decisión de Estados Unidos fue entregada por el congresista republicano Mario Díaz-Balán. A partir de ahora el país recibirá menos aportes monetarios y podrían ser más duras las decisiones si el presidente no tomó acción. Una dura noticia ha entregado el gobierno de Estados Unidos, después de que el congresista republicano Mario Díaz-Balán informara en las últimas horas que ha optado por excluir a Colombia del selecto grupo de países que se benefician con fondos adicionales del país norteamericano. Según indicó el representante estadounidense, la decisión se habría tomado por las recientes palabras y acciones del gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, que irían en contravía a los intereses y lineamientos de los Estados Unidos. El presidente Petro parece que no quiere la relación especial que tenemos con Colombia y lo hemos dicho públicamente, que él tiene que decidir si quiere mantener la relación especial con Estados Unidos, señaló el congresista norteamericano. Según informó el representante republicano con la decisión del Congreso, Colombia ya no será una prioridad para los Estados Unidos en temas de financiación, al tiempo que anunciaron una reducción del 10% de los fondos que ingresan a las arcas del estado, siempre y cuando el primer mandatario colombiano se comprometa a cumplir varias condiciones. Sin embargo, el dinero no será desembolsado, entre tanto la administración de Joe Biden no presenta un informe completo con los pormenores de las relaciones bilaterales de los dos países, así como detalles de las políticas que el gobierno colombiano está adelantando que le favorezca la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entre las condiciones que el Congreso norteamericano le impuso al presidente Gustavo Petro para recibir el restante de los fondos que se le asignaron, está trabajar por mantener la democracia en Colombia y trabajar para erradicar las redes de narcotráfico en el país. También hay condiciones nuevas, incluyendo que el presidente Petro y su gobierno tienen que mantener y proteger el estado de derechos dentro de Colombia, la democracia dentro de Colombia y que tiene que luchar contra el narcotráfico y la corrupción del narcotráfico, indicó Díaz.